Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que habéis hecho en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. Kan Yaman, que reprocha en Turquía, pasea por Portugal con una cesta de flores en la mano. El actor principal Kan Yaman dedicó el tiempo que tenía obras de caridad antes de la muy esperada serie de televisión Sandokan, que comenzará a rodarse en abril. El famoso actor destaca no solo por sus logros profesionales, sino también por su sensibilidad hacia la humanidad y la sociedad. La dedicación y amabilidad que Kan Yaman muestra en este estilo continúa ganándose la precio de sus fans. Yaman suele llamar la atención apoyando campañas benéficas, y proyectos de responsabilidad social en plataformas de redes sociales o en diversos eventos. Antes del rodaje de la serie de televisión Sandokan, que comenzará en abril, esta vez le invade el deseo de contribuir a la sociedad con aún mayor entusiasmo y energía. Kan Yaman, conocido por sus proyectos de ayuda y esfuerzos de responsabilidad social anteriores, ha demostrado su determinación de ayudar a los grupos desfavorecidos en particular. Yaman, que trabaja en una amplia gama de áreas, desde la educación hasta la salud, desde la protección del medio ambiente hasta los derechos de los animales, es visto no solo como una celebridad sino también como un modelo a seguir en estos esfuerzos. Pero lo hace en todas partes excepto en su propio país. Simplemente no podemos imaginarlo haciendo este tipo de trabajo de ayuda en su propio país. Los esfuerzos de filantropía y responsabilidad social de Yaman demuestran que es un héroe no solo frente a la cámara, sino también en la vida real. Esta actitud suya motiva e influye no solo a él mismo, sino también a los productores y compañeros de equipo en sus proyectos. Esta nueva campaña benéfica, que comenzará con la serie Sandokan de Kan Yaman, debe verse como un reflejo no solo de un actor centrado en el éxito de la serie, sino también del deseo de la sociedad de servir a un propósito más amplio y significativo. Esperamos que estos ejemplos aumenten el deseo de más personas de contribuir a la sociedad, y conduzcan a pasos importantes para hacer del mundo un lugar mejor. Kan Yaman sigue impresionando a sus fans no solo en la pantalla sino también en la vida real. Yaman, que apoya a los niños necesitados y les ayuda con su asociación Kan Yaman for Children, recientemente saltó a la palestra con un evento diferente en el marco de la gira benéfica de la asociación. Yaman, que organizó un evento especial para conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora, eligió esta vez Oporto, la histórica y glamorosa ciudad de Portugal. Sin embargo, este evento no fue una reunión ordinaria. Kan Yaman se reunió con sus fans femeninas y tuvo un día especial. Las mujeres que encontraban miradas de admiración hacia Kan Yaman en las calles y plazas de Oporto experimentaron la emoción de conocer el famoso actor. Durante todo el evento, Yaman conversó con todos los fans que mostraron interés en él, se tomó fotografías y firmó autógrafos. Sin embargo, Yaman afirmó que el evento no fue solo con fines de entretenimiento, y no olvidó el propósito de conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora, y llamar la atención sobre los derechos de las mujeres. En sus declaraciones a la prensa, Yaman destacó la importancia de la mujer en la sociedad, y afirmó que la igualdad y la justicia son importantes para todos. Este hecho hizo que Kan Yaman fuera conocido no solo como actor sino también como una activista que cumple con sus responsabilidades sociales. Mientras ayudaba a los niños a través de su asociación Kan Yaman for Children, Yaman también llamó la atención por la importancia que concede a los derechos de las mujeres, y se ganó un lugar especial en los corazones de sus fans. Este acto, que tuvo lugar en Oporto, tuvo una gran repercusión en las redes sociales y entre los aficionados de Kan Yaman. El apoyo de Yaman a los derechos de las mujeres, y la sensibilidad social una vez más obtuvo reconocimiento, y lo destacó como un modelo a seguir no solo en la pantalla sino también en la vida real. Kan Yaman, uno de los actores más notables de Turquía, recientemente ha vuelto a ser un tema candente al dar una sorpresa inolvidable a sus fans. El famoso actor se hizo un nombre sosteniendo una canasta de flores y haciendo un gesto a sus fans. Yaman, quien es conocido tanto por su sinceridad como por su belleza, una vez más se ganó el corazón de sus seguidores con este movimiento. La distribución de flores de Kan Yaman a sus fans generó un gran impacto en las redes sociales. Mucha gente apreció el amable gesto del actor y elogió su trato con la gente. Caminando por las calles con su mano adornada con flores, Yaman se ganó una vez más el amor de sus fans. Pero las sorpresas no terminaron ahí. El hecho de que el jugador viaje a finales de mes a Brasil en el marco de la gira organizada por su asociación emocionó a sus aficionados. Yaman, que descubrirá las bellezas de Brasil, ha creado grandes expectativas ya que se reunirá con sus fans en este viaje. Sin embargo, otro detalle que llamó la atención fue la flor de mimosa en el cuello de Kan Yaman. La mimosa, con su estructura sensible y delicada, generalmente se considera un símbolo de amor, elegancia y sinceridad. La elección de esta flor por parte del actor conmovió una vez más a sus fans y enfatizó su sutil personalidad. Kan Yaman se ha hecho un nombre no solo por su carrera como actor sino también por su trato con la gente, lo que lo convierte en uno de los nombres populares en Turquía. La actitud positiva que muestra tanto en su vida profesional como en sus relaciones personales le acerca a una amplia base de fans y aumenta su popularidad día a día. El comportamiento reciente de Kan Yaman, y sus publicaciones en las redes sociales han dividido a sus fanáticos y a los medios. Las publicaciones de reproche e incluso enojo de Yaman sobre sus fans, y la prensa en Turquía decepcionaron a mucha gente, y se convirtieron en un tema de discusión. Su actitud agresiva y combativa, especialmente en las plataformas de redes sociales, no fue bien recibida ni criticada por algunos. Esta actitud de Kan Yaman hacia sus fans, y la prensa en Turquía afectó especialmente negativamente a su imagen pública. Aunque el actor tiene una gran base de fans, publicaciones tan duras y de reproche generaron malestar entre los fans y provocaron críticas. Sin embargo, a pesar de todo esto, la imagen de Kan Yaman en el exterior es bien distinta. Las acciones realizadas en la prensa extranjera, y en las plataformas de redes sociales suelen dar una impresión positiva y alegre. Especialmente recientemente, Yaman caminando con una canasta de flores en la mano, y posando con una sonrisa fue recibido positivamente por los medios y fanáticos internacionales. Esta actitud amable y educada mostrada por Kan Yaman en el extranjero fue interpretada como ingrata por algunos de sus fans en Turquía. Algunos expresaron sus críticas, pensando que aunque contaba con el apoyo de sus fans en Turquía, se comportaba con más respeto y educación fuera del país. Esta situación, que ha sido objeto de debate durante mucho tiempo en el mundo de las revistas turcas, también puede desempeñar un papel decisivo en los proyectos futuros y la carrera de Kan Yaman. Es posible que el actor deba tomar medidas para complacer a los fanáticos y reducir las críticas negativas. De lo contrario, esas imágenes negativas pueden afectar negativamente su carrera, y hacerle perder su gran base de seguidores. Comenta en nuestro canal, una vez al mes se realizará un video en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.